Se la vamos a comer, porque de este lado nos están pidiendo los amigos alegros a la sierra, compadre Y a la próxima, compadre Música 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 Ha intentado la bandera, la pieza no te decía Ese borracho de un solo me ha desacuerdo, vuelvo contigo Música Música ¡Y así suena Sagitario Norteño Infinito! Arvalo muchachos, que bonito el aplauso para esta gran agrupación Sagitario Norteño Arvalo, ustedes no lo saben esta gran agrupación de Sagitario se anda en gira con América Sierra por diferentes estados de la República Mexicana ¿Cierto no muchachos? ya estuvieron por allá por La Paz, Baja California por ahí estuvieron por Monterrey algo que sí, por ahí anduvieron ¿Por dónde hemos andado por ahí muchachos? El próximo martes estaremos allá en Yucatán compadre el próximo 8 estaremos allá en Ximitlpan allá en el Estado de México compadre no me acuerdo nunca el próximo